Con permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Vuelvo a insistir aquí, la mayoría parlamentaria se roba las propuestas de quienes participaron en el Parlamento Abierto, de la oposición y de nosotros, Movimiento Ciudadano, que somos el futuro de la política en México. ¿Qué les puedo decir? Pues que está mal planteado la propuesta de modificación. Lo que se tendría que hacer es eliminar el último párrafo del artículo 52, como lo propusieron ustedes y su gobierno. Pero lo que pasa aquí de fondo es que no entendemos. Nosotros no entendemos. La oposición no entiende, Movimiento Ciudadano no entiende, pero yo empiezo a entender. El fondo es que ustedes son aspiracionistas. Aspiran a que cooperen con el fisco. Aspiran a un proyecto transeccional. Y aparte, aspiran con Chainbound. Y aparte, aspiran a que los jóvenes cooperen y se los paguen. A que la gente del campo coopere y les pavimente ese asunto. A que las organizaciones de la sociedad, toda esa gente que va a quedar en la calle, que va a quedar en la miseria, coopere y les pavimente su proyecto. A que los contadores públicos vayan a la cárcel para que haya más cooperación para su proyecto. Son tan aspiracionistas que han perdido la perspectiva. Han perdido la perspectiva de que aquí se van a dar las razones, se van a decir las verdades. Y va a quedar siempre evidenciado que crean el problema. Ahogan al niño y quieren tapar después el pozo diciendo mentiras en esta tribuna. Ya basta de eso. Pero ya basta también, señores aspiracionistas, de que se roben las propuestas de la ciudadanía. De que se roben las propuestas de las demás bancadas. Y además de que quieran pavimentar su proyecto que no se va a dar con la miseria de los mexicanos. No lo vamos a permitir y lo van a ver en el futuro. Lo van a ver en el 24. Es cuanto.